Música Hablando es que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana exitoso viaje por Nueva York, agradecido de estar en la cabina con mis compañeros de vuelta acá a la República Dominicana Un Mesías para el PLD, se necesita un Mesías para que el PLD pueda recomponer su estructura política y volver a lo que fue, volver como el ave fénix de sus cimientos a lo que fue en algún momento el poderosísimo comité político del PLD que ha perdido unos 15 miembros más o menos, creo, en los últimos tres años El PLD, con esto de Amarante, que ayer se mostraba en una playa cogiéndolo, cogiéndolo suave, o yo no sé si era que se estaba tirando de espalda porque también puede ser que usted esté quitándose la sal que él salió de ahí Todo el mundo sabía que el señor Amarante estaba conquistando gente para hacer su movimiento político Yo ese tipo de cosas no la entiendo Puedo ser el político más extraño que exista Porque yo no entiendo cómo usted habiendo sido reconocido por su partido de todas las formas posibles en más de cuatro cargos de importancia nacional y perteneciendo al más alto nivel de esa organización política Usted se dé a la tarea de eso Yo nunca voy a entender eso Y más cuando Ni yo tampoco Que usted cayó en desgracia Que usted tiene problemas Usted le hizo la contra, don Amarante Usted sabe que le tengo respeto Tengo respeto y admiración Porque ha superado muchas cosas Y yo lo respeto eso Pero de ahí a que usted le hizo la contra a su partido En plena campaña política Como un efecto De aquel Amigo El ingeniero Miguel Vargas Que le hizo la contra a su partido político En el 2012 Para que perdiera Hipólito Mejía Y se fue con el Danilato Entonces Yo eso lo miro De la misma forma Usted hizo la contra Pero creo Que la gente puede tener Cierto Grado Porque nadie lo está Usted pidiendo ahí Si usted quería ahí Si usted se iba allá La gente tiene que tener Cierto grado De humildad Y hasta Hasta honor Si si se puede decir Y usted Podría salir De la organización política Y no esperar Que lo votaran sumariamente Porque todo el mundo Sabía Y no escapaba A los ojos de nadie En lo que usted estaba Bien Ojalá y aparezca El Mesías del PLD No lo veo Pero ojalá y aparezca Sobre el tema De la Dirección General De Migración Yo voy a decir algo Muy breve Y espero Y ojalá Y le deseo suerte Al General Lee Ballester El cual Ha estrechado su mano En algunas ocasiones Y hemos conversado brevemente Ojalá General Que usted Pueda Organizar Los temas Y las situaciones Que ahí Estaban ocurriendo Quien estaba ahí Es como un padre político Para mí Y es un gran amigo De mi familia Y yo soy un gran amigo De él Y le digo A don Venancio Alcántara Que usted Cumplió su misión Lo hizo muy bien Ya Usted sigue siendo Un político De importancia Eso es lo que a usted Le gusta Trabajar la política Siga haciéndolo Y lo que estaba ocurriendo ahí Es lo que voy a decir aquí Yo creo Perdón Virgilio Que hacía tiempo Que hacía falta ahí Un guardia Oiga lo que voy a decir Yo no creo en eso Yo no creo en esa vaina Pero oiga Ahí hacía falta un guardia No creo en esa vaina Y ahí está el guardia No, no Oye esto Oye esto En los escándalos Que hay en migración Y en los que ha habido Durante todo lo que ha pasado En migración Y que sabemos El maestro habló Algunos casos Siempre hay guardia Metido ahí Siempre hay guardia Metido ahí Todos los escándalos De migración Hay guardia metido En todos los tiempos Por todos los tiempos Ojalá y usted pueda Controlar eso Suprimir eso Que no es lo mismo Que organizarlo Oiga bien general Yo soy un amigo suyo Organizar eso No es Es suprimir esa vaina Porque Entre guardias Nos veremos Mire Viene Mike Pompeo Llega hoy Al país Acá Se acuerda de Mike Pompeo Por lo siguiente Recuerdo este Este comunicado Que publicaba Global Public Affairs Del Secretariado De Estado De los Estados Unidos Cuando Publicó esta información Publicó esta información En El 2019 Dice aquí 11 de Julio Del 2019 Oigan que bonito El Secretario de Estado Michael R. Pompeo Conversó ayer Con el Presidente De la República Dominicana Danilo Medina Ambos dialogaron Sobre la importancia Que todos los actores Políticos de la República Dominicana Preserven las instituciones Democráticas Así como Respeten el Estado de Derecho Y la Constitución Particularmente En el periodo Previo a las elecciones Programadas Para el año 2020 De la República Dominicana Esa fue La llamada De Pompeo De Mike Pompeo Esa llamada Que evitó Que Danilo Medina Que tenía todo listo Estaba en la chimenea Prendida Con humo negro Claro Para modificar La Constitución De la República Y quedarse ahí Esa llamada Fue la que evitó Que Danilo Prolongara Su periodo Presidencial A tres años Y modificara La Constitución De la República Esas son las diferencias La diferencia Que hay Entre La reforma De Luis Abinader Y la reforma De los otros presidentes Que en este país Han tenido que esperar La llamada De los secretarios De Estado De los presidentes De Estados Unidos La reforma De la OEA De la ONU Para modificar La Constitución Esa es la diferencia Y ya que llega Mike Pompeo Ojalá Y se puedan ver Algunos de los líderes Con Mike Pompeo Ojalá y Danilo Pueda reconciliar Esas diferencias Con el secretario De Estado Ya que va a estar Por aquí En las próximas Horas Para terminar Maestro Quiero dar un aplauso Al buen amigo Guido Gómez Mazara Lo de intervenir Lo de quitar Intervenir Para que no haya señales Para que no haya señal Celular en las cárceles Es plausible Porque eso Eso Es un No solamente Es un antro Como dirían O es un almacén De almas De almas Y personas perdidas Entonces Bueno Lo que pasa es que Indotel Regula Las telefónicas Y regula Las señales Es función de ello Pero que lo haga Quien sea Pero que bueno Que lindo Que Indotel Guido Gómez Mazara Está en eso Porque yo tengo años Denunciando Esa desgracia Que desde la cárcel Engañen a todo el mundo En este país Maestro Cambio y fuera